Hola a todos, bienvenidos a su canal de películas. En esta ocasión hablaremos de las tres primeras películas de la saga del juego del miedo, Soul, en la que un hombre con una enfermedad terminal castiga a todas las personas por haber cometido algún delito en su vida, con opción a purificarse en caso se liberen de las diversas trampas que él les pone. Esta saga consta de ocho películas, las cuales son curiosas e interesantes, ya que no solo abordan el tema del terror y suspenso, sino también la investigación policiaca, por lo que si no la has visto aún, te atrapará, debido a sus giros inesperados poco antes de terminar cada puesta en escena. Por lo tanto empezaremos el resumen de cada película, enfocándonos todos los puntos para que sea entendible si en caso te perdiste en alguna de ellas. Un fotógrafo llamado Adam despierta en la oscuridad encadenado una bañera en ruinas, uno de sus pies está atado a un tapón y al moverse la llave que estaba con él se va por el desagüe. En ese lugar hay alguien más en la misma situación, que es el doctor Lawrence Gordon, quien será alguien muy importante para el desarrollo de la saga. Él prende las luces viendo en el medio del cuarto un cadáver con un disparo en la cabeza, que tiene una grabadora en la mano derecha y una pistola en la izquierda. Ambos tienen en sus bolsillos un sobre, con un cassette que dice reprodúceme. El doctor tiene además una bala y una llave, la que no le sirve para abrir sus cadenas. La cinta de Adam le dice que escape, mientras que la cinta de Lawrence le dice que mate a Adam a las seis en punto o su esposa Alison y su hija Diana serán asesinadas y él se quedará ahí hasta morir. Adam encuentra dentro del baño una bolsa que contiene dos sierras para metal, que ambos intentan usar para cortar sus cadenas, pero son inservibles. Lawrence se da cuenta de que las sierras deben usarse sobre sus pies e identifica a su captor como Jigsaw, a quien Lawrence conoce porque alguna vez fue sospechoso. De repente se revelan flashbacks de cinco años atrás, los cuales revelan que Lawrence fue abordado por los detectives David Tapp y Steven Singh, quienes encontraron su linterna en la escena de uno de los juegos de Jigsaw. La coartada de Lawrence lo aclaró, pero aceptó ver el testimonio de la adicta a la heroína Mandayu, la única sobreviviente conocida de una de las trampas de Jigsaw, que cree que el asesino le ayudó. En el presente, la hija y la esposa de Lawrence son mantenidas cautivas en su casa, mientras su captor observa a Adam y Lawrence a través de una cámara oculta. Tapp vigila constantemente la casa de Lawrence, ya que fue el dado de alta de la policía y se obsesionó con el caso de Jigsaw, el cual finalmente encuentra el almacén de él, usando la cinta de video del juego de Amanda. Allí, él y Singh detuvieron a Jigsaw y salvaron a un hombre de la trampa de perforación. Sin embargo, Jigsaw escapó después de cortar la garganta de Tapp y Singh fue asesinado por una trampa de escopeta. Convencido de que Lawrence es Jigsaw, Tapp ha seguido acechándolo. En el baño, Lawrence encuentra una caja que contiene dos cigarrillos, un encendedor y un teléfono celular unidireccional y recuerda su secuestro en un estacionamiento por una figura enmascarada de cerdo. Él y Adam escenifican la muerte de Adam con un cigarrillo sumergido en la sangre envenenada del cadáver, pero el plan falla cuando Adam recibe una descarga eléctrica a través de la cadena del tobillo. Adam recuerda su propio secuestro. En su sala de revelado de fotos, cuando se fue la luz, encontró una marioneta y fue atacado por la misma figura enmascarada de cerdo. Allison llama a Lawrence a punta de pistola y le dice que no confía en Adam, quien admite que le pagaron para tomar fotos de Lawrence, muchas de las cuales estaban en la bolsa que contenía las hierras para metales. Adam le dice a Lawrence que sabe qué pasó entre él y una de sus estudiantes de medicina, a quien visitó la misma noche que fue secuestrado, revelando por qué Lawrence está siendo probado. Después de que Adam describe al hombre que lo contrató, Lawrence se da cuenta que fue Tapp. Adam encuentra una foto que no tomó de un hombre mirando por la ventana de la casa de Lawrence, a quien Lawrence se identifica como Zepp Hindle, un trabajador del hospital. Cuando el reloj dio las 6 y Lawrence aún no había logrado matar a Adam, Zepp se alista para matar a Allison y Diana. Allison se libera y lucha contra Zepp, después que llama a Lawrence. La lucha atrae la atención de Tapp, salvando a Allison y Diana y persiguiendo a Zepp a las alcantarillas, donde recibe un disparo en el pecho después de una breve lucha. Lawrence, impotente de escuchar solo gritos a través de su celular y sin poder hacer nada, se desespera cortando su pie y le dispara a Adam con el revólver del cadáver. Zepp entra al baño para matar a Lawrence de acuerdo con las reglas, pero Adam, habiendo sobrevivido, mata a Zepp con la tapa del tanque del inodoro. Mientras Lawrence sale de la habitación para buscar ayuda, Adam busca una llave en el cuerpo de Zepp y encuentra otra cinta, que revela que Zepp fue otra víctima de Jigsaw, el cual siguió las reglas para obtener un antídoto para un veneno que le dieron. Cuando la cinta termina, el cadáver se levanta y se revela que es John Kramer, el verdadero Jigsaw. Él le dice a Adam que la llave de su cadena estaba en la bañera, sin embargo, Adam se da cuenta de que la llave se había ido por el desagüe cuando se despertó por primera vez. Horrorizado, Adam intenta dispararle a John con el arma de Zepp, pero John lo aturde con una descarga eléctrica. John apaga las luces y grita Game Over antes de cerrar la puerta y dejar morir a un indefenso Adam. Un informante llamado Michael despierta en una habitación con una máscara llena de espinas alrededor de su cuello. Una cinta de video le informa que para desbloquear el dispositivo debe cortarse el ojo para obtener la llave, no puede hacerlo y es asesinado cuando la máscara se cierra. En la escena del juego de Michael, la detective Alison Kerry encuentra un mensaje para su excompañero, el detective Eric Matthews, y lo llama. Eric se une a Kerry y al oficial Daniel Rick para dirigir un equipo SWAT a la fábrica que produjo la trampa de Michael. Allí detienen a John Kramer, el asesino Jigsaw, donde hay computadoras que muestran a ocho personas atrapadas en una casa, incluyendo la única sobreviviente conocida, Amanda Jung, y Daniel el hijo del detective Eric. Las otras víctimas son Javier, Gus, Jonas, Laura, Addison y Obi. Un gas tóxico los matará a todos en dos horas, pero John le asegura a Eric que si obedece sus reglas del juego y solo habla con él, volverá a ver a su hijo. Eric acepta con la idea de ganar tiempo y que llegue el equipo técnico para rastrear a las víctimas. Una grabadora informa a las víctimas que los antídotos están ocultos en toda la casa, uno está en la caja fuerte de la habitación y la combinación está en el fondo de la mente de cada uno. Javier ignora una nota de advertencia e intenta abrir la puerta con una llave que estaba con el cassette, activando un revólver que mata gas. Registran la casa después de que se abre la puerta y encuentran un sótano. Allí, Obi, al confesar un delito, se ve obligado a entrar en un horno crematorio para obtener dos antídotos, pero se quema junto con ellos. En otra habitación, la prueba de Javier es entrar en un pozo lleno de agujas y recuperar la llave de la puerta en dos minutos, pero en su lugar a Roja manda al pozo. Ella recupera la llave y se la da a Javier, pero el tiempo se termina. Mientras tanto, John le dice a Eric que la verdadera razón de sus juegos es por haber sobrevivido a un intento de suicidio, al ser diagnosticado con cáncer terminal. Eric en su desesperación destruye todo, buscando intimidar a John, pero no lo consigue. Al llegar el equipo de tecnología, se revela que todas las víctimas están conectadas por el detective Eric, ya que los acusó a todos de algún delito. En la casa, Javier regresa a la primera habitación y encuentra un número en la nuca de Gus. Al darse cuenta que los números son la contraseña de la caja fuerte, mata a Jonas y comienza a buscar a los demás. Laura sucumbe al veneno y muere, después de encontrar una pista que revela que Daniel es el hijo del detective. Addison y Amanda lo abandonan al enterarse, pero Amanda regresa después de encontrar el cuerpo de Jonas. Addison encuentra una caja de vidrio que contiene un antídoto, pero sus brazos quedan atrapados en los agujeros que están forrados con cuchillas ocultas. Javier entra a la habitación, lee el número de Addison y la deja morir. Amanda y Daniel encuentran un túnel en la primera habitación, que conduce al baño de la primera película. Javier los encuentra y Amanda le dice que él no podrá ver su propio número, por lo que Javier se corta un trozo de la nuca. Y cuando se acerca Amanda para cortarla, Daniel lo mata con una sierra para metales. Después de haber visto a Javier persiguiendo a su hijo, Eric ataca a Jon y lo obliga a llevarlo a la casa. El equipo técnico rastrea la fuente del vídeo y Rick lleva a todo su equipo a ese lugar, donde encuentran videograbadoras que reproducen imágenes grabadas previamente. Cuando Kerry se da cuenta de que el juego fue antes que encontraran a Jigsaw, un temporizador expira en la fábrica y se abre una gran caja fuerte con Daniel dentro. Mientras tanto, Eric entra solo a la casa, donde es atacado por una figura enmascarada de cerdo. Él despierta encadenado en el tobillo una tubería y una grabadora dejada por Amanda revela que ella es cómplice de Jon y tiene la intención de continuar su trabajo después de su muerte. Amanda aparece y grita game over antes de cerrar la puerta, dejando que Eric muera. Después de ser dejado para que muera en el baño, el detective Eric Matthews se rompe el pie con una tapa de inodoro para escapar de su grillete. Seis meses después, un equipo SWAT descubre las secuelas de un juego de Jigsaw. La víctima, Troy, tuvo que arrancar las cadenas de su cuerpo para escapar de una bomba. La detective Allison Kerry llega a la escena y señala que la salida de la habitación estaba cerrada, rompiendo el modus operandi de Jigsaw de darles a sus víctimas la oportunidad de sobrevivir. Mientras la detective Allison revisa las cintas de vídeo de Jigsaw, es secuestrada y despierta con un arnés enganchado en sus costillas. A pesar de que recupera la llave de un vaso de ácido y desbloquea el arnés, no puede quitarla y es asesinada cuando se acaba el tiempo. La doctora Lynn Den Long es secuestrada del hospital en el que trabaja y llevada a la cama de John Kramer. Su aprendiz, Amanda Jung, bloquea un collar de escopeta alrededor del cuello de Lynn, que está conectado al monitor de frecuencia cardíaca de John y detonará si John muere o Lynn intenta escapar del lugar. Amanda le ordena que lo mantenga vivo hasta que otra víctima haya completado su juego. La otra víctima es Jeff, que despierta en una caja y se entera que debe someterse a unas pruebas que lo llevará al hombre que mató a su hijo, Dylan, en un accidente por haber conducido ebrio. Como resultado, Jeff se volvió inestable y vengativo descuidando a su hija, Corvette. La primera prueba de Jeff lo lleva a un congelador de carne, encontrando a Danica Scott, la única testigo del accidente, que se negó a testificar en el tribunal. La desnudaron y encadenaron a las muñecas entre dos postes, que comienzan a rociarla con agua helada. Jeff intenta alcanzar la llave, que está tras las rejas congeladas, después que Danica le suplica ayuda, pero ella muere de frío antes de que él pueda salvarla. En su próxima prueba, el juez Halden, quien le dio seis meses de cárcel al asesino de Dylan, está encadenado del cuello en el fondo de un tanque. Los cadáveres de cerdo podrido se empiezan a caer después de pasar sierras circulares, llenando lentamente el tanque, pero Halden convence a Jeff para que lo ayude. Jeff prende fuego a un horno lleno de juguetes de Dylan, para recuperar la llave, salvando a Halden antes que se ahude. Su tercera prueba involucra a Timothy Jung, el asesino de Dylan, que está atada a una máquina llamada The Rack, que le retorcerá las extremidades y el cuello hasta que se rompan. La llave está atada al gatillo de una escopeta cerrada. La escopeta se dispara después que Jeff recupera la llave, matando a Halden en el proceso. Jeff intenta detener la máquina antes que el cuello de Timothy se rompa, pero falla. Mientras tanto, Lynn se ve obligada a realizar una cirugía improvisada para aliviar la presión sobre el cerebro de Jung, con un taladro convencional. Amanda se pone cada vez más celosa por la interacción de Lynn con Jung, quien continúa reprimiéndola, por ser grosera. De repente, Jung sufre una convulsión, haciendo que Amanda esté dispuesta a cooperar con Lynn. Durante la cirugía, Jung alucina sobre otra mujer, declarando su amor en voz alta y agarrando a Lynn del brazo, lo que molesta a Amanda, y cuando se va, encuentra una carta que la lleva a Listeria. Esa carta fue escrita por Mark Hoffman, y le dice a Amanda que mate a Lynn, o si no, Jung se enterará que ella y su novio fueron los que causaron la pérdida de su hijo, al intentar robar medicamentos del hospital. Amanda regresa con la noticia de que Jeff ha completado sus pruebas, pero se niega a liberar a Lynn. Ella revela que ya no cree en la filosofía de Jung, por lo que habría estado creando trampas con el fin de que nadie se salve. Negándose a escuchar las advertencias de Jung, Amanda le dispara a Lynn justo cuando Jeff llega, el cual se revela como el esposo de Lynn, disparando a Amanda con un arma provista por Jung, al acabar todas sus pruebas. Antes de que Amanda muera, Jung le revela que la prueba de Lynn era en realidad suya. Consciente de cómo actuaba con las víctimas, y sin estar dispuesto a permitir que un asesino como Amanda continuara con su legado, Jung decidió poner la prueba. Luego se dirige a Jeff, ofreciéndole llamar a una ambulancia para salvar a Lynn si acepta una última prueba. Puede elegir matar a Jung o perdonarlo. Jeff le dice a Jung que lo perdona, a la vez abriéndole la garganta con una sierra eléctrica. La puerta de la habitación se cierra cuando Jung reproduce una cinta, que le dice a Jeff que ha fallado en su prueba final al haberlo matado, ya que es la única persona que conoce el paradero de su hija, la que tiene poco tiempo de vida. La cinta termina cuando Jung muere, y el collar de Lynn detona, matándola. Suscríbete al canal para más películas, un saludo grande y nos vemos.